¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva prueba de manejo Esta semana tenemos para ti esta Montel Sport modelo 2021 Esto es Motoren, acompáñanos Esta semana tuvimos con nosotros a la nueva Mitsubishi Montero Sport modelo 2021 una SUV de tamaño mediano con 3 filas de asientos basado en la Mitsubishi L200 que no tiene un rival directo en el mercado mexicano por las prestaciones aventureras y sobre todo off-road Es por eso que en este video entre sus puntos buenos, las que podrían ser sus áreas de mejora como dato curioso, consumos reales de combustible te vamos a desglosar si esta camioneta se podría ajustar a tus necesidades y ser tu próxima decisión a compra ¡Vamos a conocerla! El motor de esta Montero es un V6 de 3 litros que genera 216 caballos de potencia y 210 libras-pie de torque acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades y tracción en el eje trasero en la primera versión de equipamiento en las siguientes dos es tracción en las 4 ruedas con una reductora El tanque de combustible es de 70 litros y la gasolina recomendada es la de 87 octanos Aki o 91 Ron que aquí en México es la magna En el apartado de la seguridad es un vehículo completo ya que de serie tiene 7 bolsas de aire frenos ABS distribución electrónica de frenado control electrónico de estabilidad y control de tracción entre lo más importante pero además de esto agrega tecnología preventiva de accidentes como mitigación de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia sensor de punto ciego alerta de tráfico cruzado control crucero adaptativo y monitoreo 360 grados Comenzando por la parte de enfrente de este nuevo Montero Sport modelo 2021 encontramos un diseño que es casi idéntico a lo que ya conocimos con la L200 Encontramos formas que son similares y los elementos característicos de cromo que ya tienen todos los vehículos nuevos de Mitsubishi además de más elementos robustos en la parte de abajo de la fascia La tecnología de iluminación es buenísima Encontramos un proyector VLED para luces bajas y luces altas solamente focos convencionales en las direccionales en la parte de abajo para la luz rompeniebla tecnología de reflexión LED y luz diurna En ayudas de estacionamiento no falla tenemos sensores auditivos traseros también una cámara que apoya el monitoreo 360 grados En este emblema encontramos tecnología preventiva de accidentes que previamente te mencionó Rodrigo y tanto luces como limpiadores son automáticos Por el lateral de esta camioneta seguimos encontrando un diseño que es bastante robusto y sobre todo una camioneta que es muy alta por las prestaciones aventureras Encontramos rieles por equipaje en aluminio en la parte superior Estos elementos son un extra cromo en la parte de abajo de los cristales cromo en las manijas y también un estribo para poder subir con mayor facilidad Las puertas delanteras tienen una apertura con presencia apretando el botón que ya conocemos para abrir y de igual forma para cerrar Como lo viste los espejos laterales son abatibles eléctricamente tienen luz direccional con luz LED y sensor de punto ciego por lo que hablando de equipamiento la verdad es que no encontramos nada que le haga falta a esta camioneta como con los elementos básicos Algo nuevo para este modelo 2021 es que los pasos de rueda son con elementos en color negro brillante lo cual podría ser más delicado para el enfoque aventurero y los rines son de 18 pulgadas en aluminio bitono con frenos de disco en las cuatro ruedas Pasando a la parte trasera de esta montero seguimos viendo un diseño que es muy robusto es un trasero que está muy alto y eso favorece las capacidades off-road con las que cuenta este producto Para este año 2021 los principales cambios son un ligero rediseño de las calaveras que ahora tienen color más rojo y la fascia que incorpora elementos cromados alrededor de los reflectores También encontramos un alerón que es bastante grande en la parte superior del medallón y otra línea cromada en el centro La tecnología de iluminación de las calaveras es una combinación de focos LED en luz de noche stops y reversas y focos convencionales únicamente en las direccionales Y en cuanto a ayudas de estacionamiento tenemos todo Tanto sensores delanteros como lo mencionó Daniel sensores traseros y cámara 360 grados Este portón es eléctrico Abre bastante rápido Y como lo estás viendo aquí el espacio de almacenamiento se divide en dos por decirlo de esta manera Con la tercera fila de asientos puesta este espacio es chiquito solamente cabrían aquí mochilas como lo estás viendo con esta unas dos o tres mochilas pero si queremos más espacio solamente abatimos la tercera fila de asientos muy fácil con dos correitas y el piso nos queda totalmente plano con un buen espacio de almacenamiento para meter muchos objetos u objetos más pesados Aquí atrás encontramos hablando de amenidades una cubierta que es de plástico rígido para que no dañemos los asientos o el suelo de la cajuela una maletita con el kit de emergencia y debajo del suelo rígido encontramos un poquito de herramienta y espacios de almacenamiento y la llanta de refacción obviamente por el enfoque aventurero de este producto es de tamaño completo con un quinto rin y está en la parte de abajo En los asientos delanteros de esta Montero Sport comenzando con la atmósfera general de la calidad esta se percibe muy buena si bien como lo estás viendo en pantalla no es un diseño propositivo o que te incite a tener materiales más bonitos o más agradables a la vista o al tacto estos se perciben de buena calidad con un enfoque aventurero es decir que van a durar bien y envejecer también bien con el paso del tiempo los asientos están muy cómodos tienen buen agarre lateral están forrados en piel sintética y ambos un ajuste eléctrico el volante también está forrado en piel está muy grande tiene un diseño que es característico de la marca un diseño robusto y es multifunciones para el sistema de infoentretenimiento la computadora de viaje el control de velocidad crucero además de que tiene paletas de cambios uno de los principales cambios para este año 2021 es el panel de instrumentos ya que ahora es digital esa color tiene una muy buena calidad y mucha información de este vehículo en el centro encontramos la pantalla digital de 8 pulgadas que es táctil tiene compatibilidad con el Android Auto Apple CarPlay y una buena calidad aunque la interfaz luce algo anticuada y un poquito lenta debajo el aire acondicionado automático de doble zona y aquí tenemos los controles para encender o apagar la tercera zona de aire acondicionado más abajo encontramos un puerto HDMI dos puertos USB y una toma de corriente de 12 volts junto con un espacio de almacenamiento la palanca de velocidades detrás de esta encontramos el botón para el ascenso o descenso en pendientes modos de manejo la reductora que es una perillita freno de mano de botón y auto hold encontramos dos portavasos un descansabrazo central que es cómodo y no tiene ajuste ni en longitud ni en altura y debajo de este un buen espacio de almacenamiento la guantana principal tiene un tamaño que es medio para las dimensiones del vehículo el espejo retrovisor es electrocrómico las luces de lectura son con focos convencionales ambas viseras tienen espejo con luz y extensión y cerramos con un quemacocos de tamaño normal y en la segunda fila de asientos de esta Mitsubishi Montero Sport modelo 2021 lo principal es que este asiento se siente bastante elevado además de que la camioneta es bastante alta están un poco más arriba que los asientos de enfrente y la visibilidad aquí atrás es buenísima ahora yendo al espacio y a la calidad general que nos ofrece encontramos elementos de tacto rígido en la parte superior de las puertas mejores elementos donde descansemos los brazos y eso de alguna forma aunque no podría o se podría sentir como que no es la mejor calidad es correcto para el enfoque del vehículo ya que es un producto aventurero y va a ser más sencillo lavar ese tipo de materiales y ahora yendo al espacio esto es algo que me llama la atención ya que el espacio no es tan bueno como se podría percibir por afuera en cuanto a las piernas yo encuentro más o menos dos puños de distancia entre mis rodillas y el respaldo del asiento de enfrente puedo estirar un poco las piernas y en cuanto a la cabeza encuentro más o menos un puño y un poquito más y eso que encontramos una hendidura para favorecer este espacio y te recuerdo que yo mido un metro con 70 centímetros en cuanto a amenidades aquí atrás encontramos un sistema de aire independiente que las salidas están en la cabeza o a la altura del techo que esto es mejor que tenerlas hasta abajo changueras ganchitos dos puertos USB de carga rápida toma casera de 150 watts revisteros detrás de cada asiento que tienen una división que puede ser para laptops y para tablets descansa brazo central que tiene dos portavasos ocultos y en la seguridad claro que no falla con tres cabeceras que son ajustables tres cinturones de seguridad de tres puntos y anclajes ISOFIX para tu bendición y pasar a la tercera fila es bastante sencillo solamente jalamos una palanquita levantamos este asiento y listo algo importante remarcar es que la segunda fila de asientos no tiene ningún tipo de ajuste para poderla hacer hacia adelante o hacia atrás para ganar espacio en esa tercera fila de asientos esta tercera fila de asientos es solamente de emergencia yo voy relativamente cómodo nuevamente con mi estatura de un metro con 70 centímetros alguien que sea más alto va a viajar con mayor incomodidad aquí atrás pero se pueden hacer viajes que no sean muy largos tenemos descansabrazos que son rígidos toma de corriente de 12 volts hasta aquí atrás encontramos salidas de aire acondicionado changueras dos cabeceras que son ajustables cintrones de seguridad de tres puntos y nada más ¡Gracias! y llegamos al momento del análisis que hacemos con todos los vehículos siempre empezando con lo más importante que es la seguridad y esta Mitsubishi Montero Sport modelo 2021 le ponemos una calificación de 9 ¿por qué la penalizamos? la verdad es que no le podríamos criticar nada nos da una muy buena estructura 7 bolsas de aire asistentes electrónicos completos y todavía tecnología preventiva de accidentes o sea que realmente en cuanto a equipamiento y lo que le pusieron a esa camioneta no hay nada que criticarle pero le ponemos la calificación de 9 y no de 10 por el propio diseño del producto y es algo que nos puede pasar con cualquier producto con enfoque off-road o que tenga prestaciones off-road ya que al tener la suspensión más levantada y al final ser un vehículo más alto a pesar de tener control electrónico de estabilidad puede ser propenso a volcaduras pero esto es algo propio de la naturaleza del vehículo y al final es algo que tienes que conocer pero no es criticable en el equipamiento le ponemos una calificación de 10 esta Montero Sport y sobre todo en este año 2021 es un vehículo muy completo por el exterior tenemos una buena tecnología de iluminación en los faros principales las calaveras son casi LED solamente las direccionales con focos convencionales tenemos una cámara 360 grados sensores delanteros sensores traseros aquí al interior un panel de instrumentos digital una pantalla que si bien ni el panel ni la pantalla central tienen la mejor interfaz la mejor calidad son muy funcionales compatibles con Android Auto Apple CarPlay aire acondicionado automático de 3 zonas puertos de carga suficientes para la primera y segunda fila de asientos asientos ajustables eléctricamente un quemacocos es muy buen nivel de equipamiento considerando las capacidades y nos faltarían detallitos como por ejemplo que las direccionales fueran con focos LED un cargador inalámbrico pero no son o no son apartados que merezcan que le restemos un punto porque el equipamiento es muy completo el siguiente apartado que es el manejo le ponemos una calificación de 10 pensando en el enfoque de este producto que es aventurero y que también tiene prestaciones off-road es el único producto que encontramos en México con estas capacidades y la verdad es que tiene una muy buena historia ese producto y dentro de su terreno que es irte al cerro irte a la terracería irte a caminos que sean complicados la verdad es que es muy bueno al estar basado en la plataforma de la L200 nos da estas prestaciones pero aparte de alguna forma con el confort de un SUV y también tendo la capacidad para poder transportar hasta 7 pasajeros en la habitabilidad es donde más vamos a penalizar ese producto si bien esta Montere Sport no nace como un vehículo familiar como lo podríamos encontrar en SUVs medianos de dos o tres filas de asientos tienes estas tres filas de asientos pero el espacio es algo reducido sobre todo en la segunda fila como lo viste con Daniel esta banca no se puede reclinar o bueno más bien no tiene rieles para que se haga hacia adelante o hacia atrás como otros productos y el espacio no es tan grande si se beneficia un poquito con la tercera fila de asientos y el espacio en la cajuela si abatirás esa tercera fila de asientos pero aún así la habitabilidad no es lo mejor que podemos encontrar en este producto en el apartado de la calidad le ponemos una nota de nueve a pesar de que el ambiente que encontramos podría ser un poquito desactualizado en diseño no en equipamiento sino en el diseño también los materiales encontramos muchos plásticos que son rígidos pero pensando en el enfoque del producto nuevamente que es aventurero y sobre todo la calidad de armado este vehículo se siente que va a ser muy durable que esos materiales van a envejecer muy bien y eso es lo que le calificamos calidad real de un producto que va a envejecer muy bien en los consumos como un dato curioso porque no es lo que buscas en un producto de este precio ni esas dimensiones nos dio nuestras pruebas un consumo de 7.2 kilómetros por litro los motores de Mitsubishi en los últimos años se han caracterizado por ser eficientes tanto en el desempeño como en los consumos tenemos un motor V6 de 3 litros que es algo contenido en potencia tiene 216 caballos cuando otros motores con esta capacidad o este tamaño de motor pueden sacarle hasta 250 pero pensado para que sea muy funcional en el off-road y también sea un producto eficiente y en el último apartado que es la calificación del precio la relación costo-beneficio le ponemos una nota de 9 entre su gama de configuraciones encontramos un precio que es bastante interesante que va desde los 730 hasta los 840 mil pesos mexicanos aproximadamente como en esta unidad que tenemos en este momento y por las prestaciones mecánicas que en esta actualización para el modelo 2021 tiene todos los elementos que le podríamos pedir tanto en seguridad en equipamiento funcional y también la actualización que de alguna forma tuvo en diseño por el exterior que es algo subjetivo nos da un producto que nos da una muy buena relación con su beneficio y al final un producto único que nos da estas capacidades dentro de los SUVs de tamaño mediano en pantalla te están apareciendo los costos promedios que nosotros pudimos cotizar de los mantenimientos hechos en la agencia hacia los 100 kilómetros y del costo promedio del seguro al final de todo ya sabes que esto solamente es nuestra opinión son las herramientas que te damos para que tú seas la última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti no olvides que todos los días encuentras un nuevo video aquí en nuestro canal y nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo hasta luego ¡Gracias!